¡Hola a todos! Soy DMM y aquí volvemos a cargar con Crusader Kings 3, ¿vale? Acordaros que estamos aquí en Gran Tejer, tenemos un 50% porque tenemos ya a su heredero Así que vamos a conquistar ese par de cosillas Se pueden crear títulos, no quiero crear nada He casado a un par de hijos, ¿vale? Fuera de cámara, nada, ha sido justo antes de empezar A mi... a mi... Vamos a decir al segundo niño que tenemos, que solo tenemos dos niños, el heredero y el otro Vale, que quito toda esta mierda, vale Vale, aquí están haciendo cositas Vale Apagamos la pasta de esto Y metemos ahí un buen... Un buen médico Vale, a ver Quedan tres años Para hacer esto aquí en Menorca Luego intentaremos convertir a alguien Vale, que se ha separado, ¿no? Por lo que entiendo Bueno, pues vamos a pillarlo Y ya está Más rápido Me ha jodido antes lo inclusivo de aquí, ¿eh? Podríamos haber tenido todo eso, pero bueno Y ahora aparte Estaríamos más cerca de poder ir conquistando cositas a este cabrón Este cabrón que es Copto No saldrá una cruzada contra él, ¿no? Con la cruzada sí que me podría meter tranquilamente Vale Tenemos un hueco aquí en el consejo Ponemos A este duque Tenemos Vale, perfecto Y luego nos daría el administrador Vale Todo sería bueno Todo por ahí sería bueno Vale A ver, este ejército Lo quiero disolver Vente por ejemplo por aquí Que lo vamos a disolver Con esas 5.000 Yo creo que ya tenemos más que de sobras Vale, ha nacido de quién? De mi hija Y mi cortesano Ha nacido Sancha Sancha Vale, ahí es de la casa Vivar Perfecto, ¿eh? Yo quiero que todo sea de la casa Vivar Ya se espabilarán Ya harán lo que puedan ellos Hasta le podríamos intentar Conseguir Algún tipo de título Venga, tenemos el 100% Al final no había disuelto estos Los disolvemos Bueno, espérate Ganamos la guerra Imponemos exigencias Nos quedamos con el Hecato Y ahora sí que disolvemos todo Que podemos tranquilamente Educado de Badajoz No me interesa No quiero pedir pasta Vale, lo sé 5 años para Berl Berl es este de aquí Vale, 2 añitos 7 meses Ok, pues nada Me interesa tener mucho prestigio Para intentar cambiar esto Para intentar cambiar esto A gran reparto En la escuela hay que ganarse A este ahora Bueno, habría que ganarse A este Para poder cambiar A gran reparto Lo malo Que vale 500 500 de prestigio Venga Venga, nos vamos de cacería Vamos a ver si obtenemos algo de prestigio Al otro nos lo vamos a ganar Si o si Si no, en el perro de los casos Se le paga Me interesa un montón El gran reparto O sea, un montonazo ¿Cómo vamos del imperio? Por ejemplo El imperio contraataca 48 Vale, nos faltarían 19 con dados Ya irán llegando Vale, ahora mismo Vamos a darle un poquito de velocidad Venga, vamos a cabalgar Magrez ¿Cuánto levantas? Si te declaras una guerra 8000 tropas A ver, el último condado El de Mérida Este Lo vamos a conceder A mi sobrino Vale Así que también Mi sobrino empieza a tener tierras Y bueno, si quiere ir conquistando algo Lo que sea Pues pueden Hasta 1183 No podríamos Aparte Nos faltaría también prestigio Ok León León, bonito Le ganamos la guerra Ah, es que me vale mucho prestigio Hemos conseguido Bastante prestigio Más Eso me vale mucho Prestigio Podríamos declarar la guerra Esta ¿Quién es el Emir? Este A ver Si le metería el Emir Ese Vale Vale, a ver A ver, a ver ¿Qué hago yo aquí? A ver Magreb Es que me interesaría conquistárselo Tío Antes de que se lo pueda llevar otro Vale Hacemos una alianza Con lo que sería mi sobrino ¿Dónde tengo mis tropas puestas? Aquí Bueno Ya entrarían bien aquí también Vale Vale Tenemos 600 Vale Si te envío un regalito En monedas Que te pago majo Lo tenemos ya casi hecho Vale Menos 6 Vamos a darle caña hasta que ganemos eso Un segundito súper rápido Y luego ya tanteamos Pero quiero perder Por si acaso nada La facción creada contra mí A ver cómo va el tema de las facciones He bajado un poco la velocidad otra vez Aquí querrían bajar esta gente La autoridad de la corona Pero ¿Qué me estáis contando? Por suerte no tiene mucha fuerza No hay nada que tenga mucha fuerza Vale Este es mi hijo Heredable Recibe a soldado duro Y logista Vale Dicho esto Nos vamos a ir aquí A caballeros Mira Ah ¿Cómo era lo de los caballeros? Aquí Vale Vale A mi hijo no lo vamos a llevar de caballero Alguien me está intentando matar Locos Alguien me está intentando matar Vamos a darle velocidad A ver si conseguimos ganarnos al de esto ¿Quién es la condesa? Esta A ver Me ha salido una condesa Era una condesa Que me la pone tiesta No creo que sea esta No creo que sea No creo que sea No sé No sé quién era mi rival Menos uno Vale Perfecto Mariscal impresiona vasallo Entonces ¿Qué estás haciendo tu mariscal? Vale Necesitamos ganarnos ya ese tío Estamos a Menos uno Molinos de viento Me gusta A ver Vamos a elegir una nueva fascinación Vale Espérate Antes de nada Antes de la fascinación Cambiamos a gran reparto Cambiamos la ley Bien Escudaje Hombre El de gremio también está bien Mira este Derecho divino Se pueden reivindicar Varios de tus derechos feudales En una sola guerra Aunque por aquí arriba También me interesaría tirar Vamos a tirar Para el derecho divino Vale Ya tenemos el gran reparto Ahora lo suyo sería Va claro Faltarán años ¿No? Aún 1184 Vale Faltan 10 añitos Lo suyo realmente Sería intentar ganar prestigio De alguna manera Que no lo vamos a conseguir Pero bueno Podríamos declarar Ahora sí que sí La guerra Por Córdoba Refrutamos ejércitos Mil sean a Badajoz Estos si vienen aquí Igualmente esto Lo partimos 3.000 a Murcia Vamos a capturar esto Del tirón Pim pam Pum Lo que allí ya da tú Me voy a dar bastante velocidad Controlando un poquito A ver que hacen ellos Vale Han llegado aquí a Denia Y aún me daría tiempo A capturar Y luego ir a por él Vamos a por Denia Seguimos Eh ¿Qué hace el de Badajoz? Que gilipollas soy Que gilipollas soy Yo soy capturado ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Espero no perderte la pasta Nada, tú quédate aquí Este está a punto de capturar Bien, ganamos 150 de prestigio De puta madre porque luego quiero intentar pedirle a este Los derechos de lo que sería el novio de mi hija A ver si capturan ya estos 3 mil y pico 20 para acá, dámelo ya Vale, posiblemente este conde se muera Pásate aquí Pásate aquí Tú sigue capturándome eso Vamos por el 48% Vale, él se ha movido Venga, que vaya más directo esto Seguimos capturando cada hot Vamos a por estos Que se me junten aquí los 9000 Venga, ahora sí que vamos a intentar pillarlos Embacadar extravagante Vale Los pillamos en montaña Pero bueno, somos muchos más Vamos a ganarle Vamos a perder más tropas quizá que en otro lado Vale, pero bueno Mira, impuestos extra, más pasta Ah, luego miraremos en qué gastamos la pasta Desbloqueamos esto Ahora deberíamos mirar Vale, deberíamos cambiar a algo Pero aquí lo bueno es que tenemos la administración más 3 A ver Podríamos tirar a Erudito Perfecto Tiramos por la banda de Erudito Seguimos Futeando a este un poco No sé para dónde se va a ir Pero bueno, vamos a seguir persiguiéndolo Al final es su aliado Él solo tiene 5000 tropas Venga, seguimos persiguiendo un poquito Vamos a intentar reventar a este Joder, si es que está donde se va a ir, tío Vamos todos a por ir Venga Uh Fíjate que estamos ganando bastante pasta Un segundito Nos venimos aquí a Soria Edificios económicos Más pasta, más levas Soria capital Más pasta, más levas De momento tiramos por ahí A ver si nos da tiempo a piarlo Venga, pues lo empecé allí Vale, venga, lo hemos pillado Lo reventamos Venga, así representa que va a ir más rápido Ya se ha embarcado Vamos para aquí Venga, que vayan haciendo el viaje Venga Venga, vamos a meter también a este Venga, conseguimos el 100% Y ponemos exigencias Perfecto Límite muy alto Cordoma siempre me habéis dicho que es buena ¿Cuántos años tenemos nosotros? 60 Me lo voy a intentar quedar Venga, disolvemos nuestro ejército Y ahora vendría aquí a León Falta poco prestigio Debería aguantar el rey un par de añitos más Vamos a intentar lograr eso Lo he pasado aquí Vale, voy a empezar a ganar a este A ver si nos lo podemos ganar del todo 50 monedas Pues mira, me lo llevo Vale, el control Dejarme ver el control Coimbra creo que lo tengo yo Sí, así que vamos a mejorar Coimbra Vale, tú me has hecho aquí Me has pedido derechos aquí Aunque se lo ha conquistado este cabrón Bueno, las cosas tampoco están tan mal por ahí Elbas es de Galicia Pues por qué no intentar hacer una conjura Aquí en Elbas Este ya lo conquistará quien lo tenga Con el gran reparto que pillas tú Vale, este sigue pillando el Ducado de Barcelona Vale, nos faltaría un año y medio más o menos Venga, vamos a darle bastante chicha No aceptará 16.000 Sonido 20.000 20.000 22.000 Pero están casados Vale, vale, vale Vale, tenemos aquí un administrador Voy a poner mi vasallo este Que promueva la cultura Madre mía como está todo esto Venga, en Córdoba mismo Aplomar la cultura Seguimos dándole cañita Vale, esto no puede hacerle crecer más Esto sí A ver Le damos 290 de euro Vale, tenemos que llegar a agosto Venga, reivindicamos el vas Vale, aunque aún no me interesa llegar Entrar en esa guerra Vale, creo que ya podemos hacer Una cacería Vale, vamos a hacer una cacería Voy a darle menos velocidad A que tengamos 675 de prestigio Declaramos la guerra a León Está bastante puteado Y le vamos a quitar aquí una cosita Para que pase a ser de Como mi hija Arrrr Qué putada, tíos Bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí Muchas gracias, espero que os haya gustado Y en el próximo ya seguimos con el nuevo rey A ver qué pasa Chao, chao